¿Cómo está el grupo en estos primeros días de entrenamiento? Bien, bien, con mucha ilusión, con ganas de que empiece la competencia, ilusionado con el nuevo cuerpo técnico, así que entrenando, entrenando obviamente como lo veníamos haciendo, pues sabemos que tenemos un semestre intenso, así que, pero bueno, entrenando con alegría. De tu lesión, vos ya estás recuperado. Sí, 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 estoy entrenando totalmente normal, por suerte pude llegar a jugar un partido antes que termine el semestre pasado, así que estoy sin inconveniente, así que estoy muy contento porque me estoy sintiendo bien. ¿Cómo recibieron al nuevo cuerpo técnico? Muy bien, es gente querida, ya sabemos que el pueblo quemero quiere mucho a este cuerpo técnico, nosotros, muchos de nosotros lo conocíamos y cayó muy bien desde el primer día que vino, o que nos enteramos que iba a ser nuestro entrenador, así que hay buena química, hay buen feeling, así que eso ayuda muchísimo para la adaptación. ¿Y ya se plantearon objetivos para lo que viene este semestre? Van a ser lo mismo que nos planteamos a principios de temporada, que va a ser tratar de entrar a zona de copas y tratar de pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, esos son los dos objetivos que tenemos propuestos, así que bueno, esperemos alcanzarlos. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.